¿Qué tal? Muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos en estos momentos en la avenida Gobernadores, cruce con avenida Aviación, mejor conocido como La Guayita, donde pues se registra un hecho de tránsito donde pues bueno, el camión de transporte público que ven ustedes en este lugar, el número económico 08 de la empresa, la nueva manera, pues bueno, termina dejando en medio al conductor de este triciclo, entre ese vehículo Volkswagen que ven ustedes ahí al fondo y el camión, dañándole pues parte del triciclo, al igual que lesionándolo de la pierna, de ahí donde ustedes lo están viendo, es el abuelito que venía manejando el triciclo, y pues bueno, tras el percance pues termina quebrándose el cristal de la puerta de este camión, que como les comentamos, pues el triciclo queda entre el camión y entre el Volkswagen que ven ustedes ahí al fondo de su pantalla, y pues termina lesionándose el abuelito que recoge cartones, aquí pues por estos rumbos, esto es aquí en la avenida Gobernadores, cruce con La Guayita o la avenida Aviación, donde pues tras este percance se termina quebrando el cristal de este camión, ustedes lo están viendo, y termina pues también dañándose parte de lo que es este triciclo, ustedes lo están viendo, pues ya está llegando la ambulancia, pues bueno, está llegando la ambulancia, está llegando la ambulancia del cromo, hasta este lugar, pues para atender al abuelito que presenta una lesión en la pierna, luego de que quedara pues en medio de este camión, y del bolcho que ven ustedes ahí al fondo de su pantalla, pues en la información, seguidores de Tiempo de Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, nosotros les seguiremos informando a ustedes de lo que se presenta aquí en la ciudad, y pues bueno, es el señor de camisa verde que pues presenta las lesiones, y pues bueno, pues bueno lo que está aconteciendo seguidores de las redes sociales donde pues este conductor del triciclo termina pues lesionado de la pierna luego de quedar entre pues un camión de transporte público y un volcho un vehículo volkswagen pues bueno los daños son en este camión que termina quebrándose el cristal el triciclo que pues termina en medio de los dos vehículos este es el triciclo en el que venía la persona que ya están atendiendo en la ambulancia pues quedó prensado entre lo que es el camión y el vehículo volkswagen este que ven ustedes aquí en su pantalla en el costado y por lo que termina lesionada pues esta persona luego de este percance de viaje pues ya la persona está siendo atendida por paramédicos de trump aquí en el lugar ya agentes de viadera de igual manera ya se apersonaron a este lugar lo que es la avenida gobernadores cruce con guayita para tomar conocimiento de lo sucedido pues es la información seguidores de las redes sociales les agradecemos estar al pendiente de la información nosotros seguiremos informándoles de lo que acontezca en nuestro estado muchísimas gracias y que pase usted una excelente tarde